Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 12 de abril, a continuación en Noticiero LPG. El Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango realizó el pasado 11 de abril una audiencia especial en el proceso contra la alcaldesa de Soyapango, Nersi Montano, con el objetivo de verificar las pruebas presentadas en el caso. La diligencia judicial fue solicitada por la Fiscalía General de la República, quien tiene hasta julio de 2023 para presentar el dictamen de acusación en contra de la funcionaria. Montano es acusada de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación e infracciones de las condiciones laborales. Todos estos se desligan de sus funciones al frente de la comuna durante los últimos meses de 2022. La construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros iniciarán a mediados de este 2023, indicó ayer el titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Con la adjudicación de la obra, el MOB ya comenzó a planificar los trabajos con la constructora Dongbu Corporation y se espera que a finales de abrirse inicie con el traslado de la maquinaria en la zona. Las obras en la referida carretera tendrán una longitud de unos 14 kilómetros e iniciará desde el Boulevard Monseñor Romero y se ampliará hacia la carretera Panamericana, atravesando los municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Pico del Departamento de la Libertad. El Export-Import Bank of Korea y el Banco de Integración Centroamericana han otorgado 40 años plazo para el pago de los 372 millones de dólares que el gobierno invertirá en la construcción del viaducto. Más de 30 organizaciones sociales de El Salvador anunciaron este miércoles que se harán presentes el próximo 1 de mayo, en la marcha en que se conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora, donde se reivindica a los mártires de Chicago, que fallecieron luego de participar en una huelga en 1886. Según las organizaciones, la manifestación abordará diversos temas de coyuntura, como el alto precio de la canasta básica, el régimen de excepción, los desalojos de vendedores, la afectación ambiental, entre otros. La concentración iniciará a las 8 de la mañana en el Parque Puscatlán de San Salvador y por el momento no se ha definido el recorrido de la marcha. Un fuerte incendio forestal se desató este miércoles en las faldas del volcán de San Salvador. El siniestro fue localizado en la calle La Bojita, de la finca La Mica, según informó el cuerpo de bomberos. El Ministerio de la Defensa informó que se encuentra apoyando en las labores de sufocación del incendio. En la zona, militares trabajan en la extensión del fuego y un helicóptero equipado con el sistema Bambi Pocket realiza descargas de agua en la zona. El incendio de hoy en el volcán de la capital es parte de un total de 8 incendios activos, informó esta tarde la Dirección General de Protección Civil. Indicó que unos 200 elementos de diferentes instituciones de socorro y comisiones de protección civil se encuentran trabajando para sufocarlos. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.